Para entender un poco qué es lo que pasa en el PRO, ¿algo tiene que ver Wipplinger? ¿Algo tiene que ver Kramer? Explíquenos un poquito cómo está la realidad. Desde que nosotros fuimos intervenidos hace dos años atrás, se tomó la decisión de hacer un partido provincial directamente para tener autonomía ante atropellos como el que fuimos objetos. Paralelamente igual, todo un grupo de afiliados siguió discutiendo por la ilegalidad de lo que entendimos que pasó en ese momento. Transcurridos dos años, la realidad es que la intervención lo único que fue llevando fue una situación de casi caducidad ya del partido en el distrito acá de Misiones, teniendo inclusive de su lado al actual presidente del Partido Nacional. Pero bueno, demostraban la realidad que son gente que vende buzones, pero no son de trabajar, no son de buscar generar actividad dentro de un partido, o sea, cuando se busca convocar y cuando se busca realmente lograr atraer a gente que quiere hacer una política. Ahora en la actualidad, bueno, se logró, o sea, un grupo de afiliados lograron que la justicia, acá con todos los datos de dos años de historia, o sea, de inacción, de no haber cumplido con la manda nacional, o sea, de la intervención nacional que hubo, decide tomar la justicia, poner un punto final a esta inacción, y pone transitoriamente, digo transitoriamente, porque son 120 días que define una intervención judicial, que en 120 días tiene que buscar normalizar y abrir el llamado a elecciones para que democráticamente pueda haber electo de vuelta a alguien que lleve adelante el partido. Digamos que volvió un grupo de afiliados del PRO a tener injerencia, que trabaja incluso hoy con usted, dentro del PRO, o sea, ¿tienen chances de volver a retener la conducción? O sea, por lo menos el grupo que está cercano, o sea, el grupo de gente que está trabajando con nosotros en el trabajo de progreso, que sigue teniendo la concepción republicana y federal, tenemos la intención de disputar, y si se abre el llamado a elecciones, que tiene que haber, acá quedaría, estamos hablando de 105 días, 100 días quedaría, nosotros tenemos la intención de disputar, sí, la presidencia y el manejo del partido, ya que fue un trabajo que realizamos entre todos, pero ya dejando en claro de entrada que vamos a hacer, si logramos el apoyo de los afiliados, que vamos a hacer un fuerte hincapié en lo que es las autonomías territoriales. Claro, claro, claro. O sea, ¿se puede venir una posible interna entre un grupo de Claudio y Klinger y un grupo de Ramón Puerta, que son los que habían logrado la intervención en su momento, poniendo algunos nombres cercanos al diputado nacional? Y si el puertismo se anima, sí. O sea, eso es lo que nosotros siempre le reclamamos, que si quieren hacerse cargo un partido, que se animen a hacer elecciones internas y que lo ganen de esa manera. No con una intervención, con una intervención se hace cuando no hay capacidad política, que es la que viene demostrando el grupo de Stiaboni y el grupo del puertismo ya hace un par de años a la fecha. Ahora, Wipplinger, en dos años el daño que se le ha hecho a un partido, a un grupo político que de alguna manera venía perfilándose bastante bien, ¿no? O sea, es increíble. El daño que hicieron es tremendo. O sea, hay un daño y ya no se recupera. Lo que sí nosotros estamos intentando es no perder todo el esfuerzo de mucha gente que realmente creyó en el concepto republicano. Lo que sí nosotros creemos que esto significa una discusión interna de empezar a verlo partido como una estructura federal y republicana y no solo como una estructura donde hay un dueño y un amigo de un dueño que quieren manejar. Esto es cierto, que el daño está hecho. Lo que necesitamos es recuperar lo que se puede recuperar y, bueno, mantener esta ideología republicana para quienes quieren realmente sumarse a un cambio. Paralelamente, nosotros vamos a ir sosteniendo y priorizando el partido Trabajo y Progreso, que es el partido provincial que nosotros impulsamos, ya que es la forma de asegurarnos una autonomía ante intentos de nuevos atropellos. Ahora, ¿sabe qué dice Macri sobre el tema? Porque en el medio está entre una amistad y los hechos reales de que no quiere que un partido sea vacío si tiene chance para el 2015. Mira, desconozco lo que dice Macri. En este caso, Macri es la figura más importante conocida dentro del partido, pero los partidos tienen que trascender de las figuras que le dan inicio a la larga. Y hoy por hoy yo veo un desgaste en la figura y veo un desgaste en el entorno que aprovechó en su momento para colgarse el saco de él, incluido el señor Ramón Puerta. Entonces, yo creo que lo que tiene que empezar a dar es una discusión de las distintas provincias realmente cómo quieren manejar el partido y no sólo en el nombre de quien hoy maneja la jastatura del gobierno de la capital federal. Claro. Que es inclusiva y la realidad. Mira, en el 2011 se iba a presentar al candidato presidencial, no se presentó, y hay seria duda si va a llegar al 2015 realmente como candidato. Y por eso, quienes estén impulsando el partido a nivel nacional tienen que empezar a trabajarlo como un partido y esto significa empezar a ver cuáles son las distintas figuras o las distintas personas dentro del partido que podrían llegar a llevarlo el día de mañana adelante al partido si la figura de Macri no está mal. Claro, sería un nuevo referente, buscar un nuevo referente en el partido. Sí, y nosotros lo vemos de esta manera. Por lo menos creemos que si el partido va a tomar vida como partido en serio y no como una estructura de una sola persona, esto es algo básico. Y es más, teniendo en cuenta que hace poco la Cámara, la Cámara de la Penal ratificó el protestamiento por el tema de las escuchas. Entonces, esto es un tema no menor, un tema que hay que tenerlo en cuenta, además del legaste y de la intromisión de personajes adenos al partido que llevaron a la situación real hoy del PROC a nivel nacional no haya crecido y no tenga base, por lo menos en este momento, suficiente como para encarar una presidencial. ¿Iría usted como candidato a la presidencia acá en la provincia o no en caso de una interna, si se animan? Lo estamos hablando con nuestro grupo humano, pero la intención es que si se abren las elecciones, la intención es presentarnos para poder pelear electoralmente y demostrar o que la gente de la oficina nos diga si realmente prefiere la estructura así como estaba, con el puertismo manejando o si confía en el trabajo que estábamos haciendo nosotros. O sea, creo que es una obligación nuestra, paralelamente a lo que nosotros ya lo dijimos y lo vamos a sostener públicamente, nosotros vamos a seguir manteniendo y trabajando sobre la base de trabajo y progreso que tiene el mismo concepto republicano y federal. Yo creo que es una obligación mía pelear electoralmente el distrito del sur otra vez, porque es lo que sentimos como reclamo, por lo menos desde un grupo importante de la gente que trabajó con nosotros.